Lisset Morelos La actriz de Aurora reveló que le está dando una nueva oportunidad al amor luego de haberse divorciado hace tres años. Tengo tres años de divorciada y me tomé mi tiempo para salir adelante del asunto y conseguí una persona maravillosa que estoy muy enamorada, nunca había estado tan enamorada en mi vida. Me siento muy contenta, muy satisfecha, muy en paz. Es una persona que me da mucho, que me saca adelante, que me hace tener ganas de hacer las cosas bien, de ser mejor cada día. O sea, eso es lo que es importante de una pareja, que te da todo. O sea, me siento muy completa y muy llena con esa persona. La mexicana de 35 años confesó que prefiere mantener su vida privada lejos de los medios para no resultar lastimada. No me gusta mucho estar como en chismes y en esas cosas. La verdad es que terminan por muchas veces dañar tu vida personal, porque pues la gente se entera de cosas y luego empiezan a inventar otras y luego se vuelve una bola de nieve que no puedes parar. Ahorita que puedo ya hablar del asunto sin que se sienta mal, pues de verdad es el fin de una relación padre de muchos años que estuvo bien y ya, no pasa nada. Pero cuando es muy fresco y luego la gente empieza a meter como cizaña y es lo que es tan feo. Hay que tener como un poquito de separación entre tu vida personal y el público. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.